Claudia Sánchez Revisoras 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 A ver si tú eres un gran amigo. Bueno, realmente, cuando hace unas semanas José María Navarro Rubio me invitó a venir a TED, yo le dije muy alegremente que sí, por dos motivos. El primero era porque soy un fan de TED. Y el segundo es porque hace 34 años empecé a estudiar aquí en la Universidad de Navarra. Estudié tres años de medicina, luego fui a Madrid, a la Universidad Autónoma, y realmente fueron quizá los años más felices de mi vida. Pero le dije sí muy alegremente porque realmente yo estaba siendo sometido a un trasplante de médula ósea hace unas cinco semanas y pensaba que no iba a venir en ningún caso. Pero finalmente vine y porque me he encontrado bien y estoy absolutamente encantado de estar con vosotros. Siguiente, por favor. La realidad es que esta historia comienza en marzo del 2011, cuando en Valencia, junto con el doctor Tenitschi y el doctor Fernando Lapuente, estaba organizando un curso sobre cáncer ginecológico, sobre cirugía del cáncer ginecológico. Llevaba unas semanas encontrándome muy mal, hasta que en la cena de ponentes me derrumbé. Y al día siguiente, el jefe de departamento de hematología de mi institución, del MD Anderson, el Cancer Center de Madrid, me dijo, Luis, tienes una leucemia. Siguiente diapositiva, a ver si tenemos suerte. Y ocurrió el cambio. ¿Cuál fue el cambio? Pues que de ser un ginecólogo oncólogo muy activo, operando casi 20 o 25 horas a la semana y dedicando a pacientes que tienen cáncer, me encontré yo mismo con cáncer, metido en una cama, con una vía central y recibiendo quimioterapia. Fue un gran cambio. Aquí ya, un poco después, recuperado con el equipo de hematología de mi hospital, aunque luego hace poco he tenido una recaída y he tenido que volver. Y ahora, pues, Dios mediante, voy y sigo adelante. Pero la realidad es que fueron muchísimas horas metido en un zulo, aislado, con mi esposa viniendo con mis hijos con mascarilla. Y fueron muchísimas horas en las que pude asombrarme de muchas cosas. Entre otras, ¿qué voy a hacer con mi vida si salgo de esta? Y ver la perspectiva del médico, no solo como médico, sino también como paciente. Este es en nuestro equipo de ginecología oncológica en Madrid. Y veis a mi izquierda, yo estoy ahí con barba y con más pelo, bueno, un poco más, tampoco mucho más, pero realmente al doctor Antonio González, antiguo alumno de Pamplona y de residente de La Raona, que me dice, Luis, estás teniendo una experiencia que es más allá de lo común, describiendo algunas ideas, quizá lo podríamos esto poner por escrito, y luego que nos las transmitas, ¿no? Y eso es un poco lo que he hecho. Y la primera cosa que me pregunté es por qué soy médico. ¿Me hice médico realmente porque iba a ganar dinero? ¿O me hice médico porque es una carrera prestigiosa? ¿O me hice médico porque mi padre y mi abuelo eran médicos? ¿O realmente sentía en el fondo de mi corazón el deseo de ayudar a los demás? Y esto creo que también los que estudiéis medicina, que quizá podríais levantar la mano por aquí, a ver cuántos tenemos, tenemos bastantes, os debéis preguntar. Y, lógicamente, una pregunta que me hacía durante mi ingreso realmente, si están cumpliendo mis expectativas después de 30 años de ser médico, si tuviera que elegir de nuevo, ¿volvería a ser médico? Entre otras, vi mucho internet, leí mucho en este tiempo de soledad en Mizzulo. ¿Conocéis el famoso speech de Stanford de Steve Jobs, no? Que cuando uno piensa que este puede ser el último día, llega un día en que tiene razón, que es el último día. ¿Merece la pena vivir como si hoy fuera el último día? Y preguntarnos si realmente estoy haciendo o estoy viviendo la vida como si fuera el último día de mi vida. Merece la pena. Perdonadme que me cite a mí mismo, pero las pacientes... Queda bastante, es bastante poco humilde, pero realmente las pacientes esperan de nosotros que tengamos pasión. Que la vida esta corta que se nos va a entrar en las manos, la gastemos realmente apasionadamente. Y quizá pensamos, todos los que estáis aquí pensáis, yo ya tengo un poco más de años, que el éxito es una especie de viaje al que llegas con un destino. No. El éxito es la calidad del viaje, la calidad del día a día. Y nuestras pacientes desean que los médicos tengamos éxito, que vivamos con apasionamiento, con asombro, nuestra propia profesión, y ellas lo notan. Bueno, soy un fan de TED. Este es uno de los mejores TED. Es un TED de los TED de Three Minutes TED. El TED de Richard St. John sobre las ocho claves del éxito. ¿Cuál es la primera clave del éxito, aparte de la segunda, que es trabajar? Pasión, el entusiasmo. Y lo tenemos que tener. Cuando yo estaba ingresado, en abril murió Seve Ballesteros. Quizá muchos no le conocisteis, pero fue el primer golfista español que ganó el máster de Inglaterra, si no mal recuerdo, con su chaqueta verde. Este era un hombre humilde. Era el hijo del jardinero del campo de golf de Santander, donde trabajaba su padre. Y él aprendió el golf siendo el caddie de un aristócrata inglés que iba a veranear a Santander. y realmente un día le dijo, Seve, el día que conviertas el golf en un placer, que juegues a gusto, sin prisas, que lo que tú hagas, que lo que tú pienses se convierta en una continuación de lo que tú hagas, ese día habrás tenido éxito. Para mí fue un cambio. A partir de ahí empecé a operar, en ese tiempo que he tenido libre de enfermedad, que han sido unos tres años, empecé a operar a convertir mis cirugías en un placer sereno. Hablar con los pacientes intentando disfrutar de cada paciente. No es que no lo hiciera antes, pero realmente he subrayado esta idea que me ha gustado. En Roma, en muchos relojes de arena, se podría encontrar esta frase latina que dice tan bonita, Ora non numero nisi serenas, solo doy las horas que son soleadas. Y muchos poetas han pensado que nuestra vida en ella solo vale aquellas horas que nos llenan de paz interior, en las que nosotros comunicamos paz, en las que comunicamos asombro, en las que comunicamos entusiasmo. Es algo también que debemos dar. Y finalmente, otra de las ideas que aprendí en este Insight durante mi enfermedad, es que merece la pena, como en estos códices lineados medievales, hacer con cada paciente una pequeña obra de arte. Y entonces, aunque sea una pequeña obra de arte, que seamos cuidadosos, y eso cada uno lo puede trasladar a su profesión. Más preguntas que provoquen, realmente, ¿qué esperan las pacientes de mí? ¿Qué es realmente ser un buen médico? Me preocupo de mis pacientes. La Clínica Mayo, igual que la Clínica Universitaria de Navarra, es una clínica con un grandísimo prestigio en Rochester, fundada por los hermanos Mayo hace unos años. Los médicos de la Clínica Mayo preguntaron a sus pacientes una vez qué pensaban que eran las características más importantes que debía tener un médico. Y los pacientes les contestaron, yo quiero que el médico se ponga en mi lugar, quiero que sea humano, quiero que sea directo, quiero que sea personal, pero sobre todo, podemos seguirlo viendo aquí, que sea humano, que sea personal, que se dirija a mí, viéndome como persona, que emplee palabras que yo pueda entender, que sea respetuoso, y sobre todo, que sea meticuloso, que sea un tío que escriba, que apunte los detalles. Las dos palabras más importantes en medicina, que son paciente y compasión, vienen de las raíces latinas y griegas, pateris, pasum sum, o pazos, que significa sufrir o llevar la carga de las otras personas. Realmente lo que distingue la profesión médica es el compartir la carga de nuestros pacientes. Y esto es algo maravilloso, es una frase expresada por un ortopeda en un congreso internacional, donde decía que a los pacientes no les importa cuánto sabes hasta que son conscientes de cuánto te preocupas por ellas. Y claro, el problema es que en muchas ocasiones no nos preocupamos por los pacientes. Y lo más dramático que puede tener un paciente es sentirse que su médico doesn't care, no se ocupa. Es algo realmente durísimo y ocurre y lo vemos con frecuencia. Y esto ocurre también no solo porque no nos cuidemos de nuestros pacientes, sino porque tengamos una mala comunicación. Los médicos en la facultad no aprendemos técnicas de comunicación. Pensamos que hemos nacido con una capacidad innata para comunicarnos. Y esto no es cierto, sino todo lo contrario. Y cuando esto ocurre, cuando vemos que el paciente no nos entiende o no casca lo que le queremos transmitir, sufre el paciente y la relación médico-paciente se deteriora. Los americanos lo randomizan todo, hacen estudios prospectivos. Este estudio está hecho en MD Anderson Houston por el doctor Bruera, un argentino que lleva la unidad de cuidados paliativos y preguntaba algo tan sencillo como plantear de modo randomizado y ciego, es decir, los pacientes no sabían en qué grupo estaban, a un grupo de médicos que actuaban de un modo o de otro. Y finalmente, el trabajo demostraba que dar las malas noticias sentado, tocar al paciente, mirarlo a los ojos o sonreírla, era algo que realmente era mucho más valorado que todo lo contrario. Y claro, parece una tontería, pero son preguntas de perogrullo, pero quizá yo me he tenido que reexaminar durante mi estancia como paciente de ellas. Y es, realmente yo me levanto cuando entra el paciente en mi consulta, le sonrío, aunque esté cansado, le miro a los ojos, le saludo y le aprieto la mano, sin hacerle daño, por supuesto. Y después, como tenemos en la actualidad tantas pruebas, la resonancia, el PETAC, el TAC, lo examino, o me fío de las pruebas, la liturgia del examen físico. La visión holística del paciente. Yo me dedico a cáncer. Nuestros pacientes no son un cáncer de ovario, o un cáncer de esófago. Realmente me preocupo de lo que hay más allá de ese tumor en el paciente, y que el paciente revele sus preocupaciones, porque muchas veces no lo hacen. Es decir, en muchas ocasiones la relación médico-paciente solo se concreta en una realidad que es los problemas puramente médicos y nos olvidamos de lo que realmente le preocupa, que es ¿qué va a ser de mis hijos? ¿qué va a ser de mi esposa? ¿voy a tener dolor? Y no solo eso, sino que cuando nos empieza a preguntar utilizamos comportamientos bloqueantes que le impedimos que nos cuente porque no nos interesa. No, ¿desde cuándo le duele? ¿cuánto sangra? ¿o realmente cuándo empezaron o cómo fueron los síntomas? Por tanto, una de las tareas fundamentales de los médicos es hacer que el paciente revele sus preocupaciones y en la medida que podamos pues resolverlas. Estas dos palabras son dos palabras que me llenan de asombro y que me resultan maravillosas. What else? Y no las usamos casi nunca. Al final de nuestra anamnesis, que son las preguntas que llevamos a cabo, decir, bueno, vale, ¿y qué más? ¿Hay algo más que te preocupe? Eso puede suponer diez minutos más de consulta, quince minutos más de consulta, pero realmente es la diferencia entre que el paciente se vaya a casa con la preocupación de no haber dicho esto o de no haber dicho aquello. hemos pasado de una medicina que en su propio origen ha sido centrada en el paciente, al lado de la cama, sentado en la cama, explorando, a una medicina virtual donde tenemos el paciente en el ordenador y el pobrecillo está en su habitación viendo a ver quién le va a ver, pero el TAC, la resonancia y todo, el médico no aparece por allí, por la habitación en algunos casos. Abraham Berguese también tiene su TED, es un médico de medicina personalizada que bromea diciendo que en muchos hospitales americanos si uno llega con la pierna amputada no le cree nadie hasta que no le hagan una resonancia, un TAC y le hagan una consultation a Orthopedics Department. No nos olvidemos que a pesar de tener la cirugía robótica, a pesar de tener todo tipo de pruebas de imagen súper avanzadas, el poder de la mano, el poder chamánico de entrar en la habitación, coger la mano y decir ¿cómo estás? Vamos a seguir luchando, ¿qué tal te encuentras? Tiene probablemente una capacidad terapéutica mayor que muchas quimioterapias. Y en oncología nosotros nos preocupamos mucho de prolongar la vida y estamos siempre con un concepto que se llama overall survival, que es la supervivencia global. Pero no nos preocupamos tanto de ensanchar la vida de nuestros pacientes. Voy a enseñar un vídeo muy corto antes de acabar y de alguna reflexión final es un TED, con lo cual será un TED dentro de este TED, de TED de la Universidad de Navarra, que realmente marcó un poco mi modo de ver mi enfermedad. Imagina, if you will, a gift. I'd like for you to picture it in your mind. It's not too big, about the size of a golf ball. So envision what it looks like all wrapped up. Before I show you what's inside, I will tell you it's going to do incredible things for you. It will bring all of your family together. You will feel loved and appreciated like never before and reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years. Adoration and admiration will overwhelm you. It will recalibrate what's most important in your life. It will redefine your sense of spirituality and faith. You'll have a new understanding and trust in your body. You'll have unsurpassed vitality and energy. You'll expand your vocabulary, meet new people, and you'll have a healthier lifestyle. And get this, you'll have an eight-week vacation of doing absolutely nothing. You'll eat countless gourmet meals. Flowers will arrive by the truckload. People will say to you, you look great. Have you had any work done? And you'll have a lifetime supply of good drugs. You'll be challenged, inspired, motivated, and humbled. Your life will have new meaning. Peace, health, serenity, happiness. Nirvana. The price, $55,000. And that's an incredible deal. By now, I know you're dying to know what it is and where you can get one. Does Amazon carry it? Does it have the Apple logo on it? Is there a waiting list? Not likely. This gift came to me about five months ago and looked more like this when it was all wrapped up. not quite so pretty. And this. And then this. It was a rare gem, a brain tumor. Hemangioblastoma. The gift that keeps on giving. And while I'm okay now, I wouldn't wish this gift for you. I'm not sure you'd want it. But I wouldn't change my experience. It profoundly altered my life in ways I didn't expect in all the ways I just shared with you. So the next time you're faced with something that's unexpected, unwanted, and uncertain, consider that it just may be a gift. I'm going to say. There is a A A A A A B A A A A A reflexionar sobre la circunstancia de afrontar esta enfermedad y es que en las circunstancias más adversas y más complejas tiene un espacio interior de libertad donde realmente puede ser muy feliz. Para algunos de nosotros ese espacio realmente es el sitio donde nos encontramos con nuestro Dios. Pero sin tener un planteamiento espiritual propiamente dicho, cualquier persona en esas circunstancias necesita ese espacio de libertad donde realmente pueda afrontar sus circunstancias de que una vida se acaba o que una vida realmente es dura por el sufrimiento por la enfermedad. Y gran parte de la función de los médicos consiste en ayudar a estos pacientes a descubrir ese espacio interior. Esta es una carta traducida de una paciente con un cáncer de mama muy bonita que nos dice, nos gusta que los médicos, que podamos empatizar con los médicos y que nos entiendan como persona, pero como persona completa. Les tenemos como en un pedestal al lado de Dios, pero no queremos que nos intimiden. Nos gusta que los médicos tengan un increíble conocimiento sobre nuestra enfermedad, pero también que apliquen ese conocimiento dándonos esperanza. Porque nosotros no somos únicamente un tumor. Y si nos conocen más a fondo, acabarán queriéndonos. Quizá las conclusiones que podríamos sacar de esta charla es que en la relación médico-paciente es absolutamente, el vídeo se llama Stacy Kramer, Stacy, ¿lo tenéis? Fantástico. Debemos convertir nuestro trabajo en un placer sereno, sea el que sea, pero también nuestro trabajo de médico. Segundo, quizá una conclusión bonita es que debemos convertir cada paciente, cada trabajo con cada paciente en una pequeña obra de arte. Recordar que a los pacientes no les importa tanto cuánto sabemos, que debemos saber mucho, sino cuánto nos ocupamos de ellos. Y finalmente tenemos que ayudarlos a revelar sus preocupaciones. Kennedy decía, copiando a San Lucas, que aquellas personas que han recibido mucho, se espera mucho de ellas. Los médicos hemos recibido mucho. Y realmente también los pacientes esperan mucho de nosotros y se lo tenemos que dar. Esta es mi familia. Y a mi derecha veis a mi hijo José María, que es el pequeño, que tiene síndrome de Down. Y es el que hace que cada día yo me levante y vea con asombro que la vida es realmente bella y que aunque esté nublado haga un día esplendoroso. Muchas gracias. Gracias.